¿Qué tal gente de Rancho? Rosita Campirana, agricultores y ganaderos gente de las ciudades, público en general yo soy Jorge Ramos Parribeños, saludándonos de aquí del rancho y para el rancho, una vez más su amigo de siempre, donde les vamos a estar compartiendo videos sobre la agricultura y la ganadería pues con la noticia de que ya nos cambiaron la hora, andamos en friega son las 6 de la tarde y ya está a oscuras pero con mucho ánimo de seguir adelante nada más tenemos que levantarnos más temprano para alcanzar a hacer lo que tenemos que hacer pues ya pronto se acerca la navidad, ya estamos a primeros de noviembre miren nada más que bonito sigue el tiempo, muy verdecito, todavía la semana pasada nos cayeron unas lluvias es un tiempo muy bonito muy nostálgico que bueno yo lo siento así, que te hace pensar y pues es para estar con la familia y tomarle más aprecio a la vida, quiero mandar un mensaje a la gente que nos ve de Estados Unidos ya que me han mandado muchísimos mensajes, todos de buena vibra diciéndome que gracias a los videos que les comparto se han animado a empezar con su ranchito con piadero, con engordas con agricultura entonces pues lo que les quiero decir que yo sé que ustedes están allá con el corazón aquí y su mente con el corazón y su mente aquí y pues quieren regresar a su tierra aquí es un país que es un poquito duro ya sabemos cómo están las cosas que no tienen estabilidad nada pero pues buscándole uno de la manera pues es como se hace todo está en uno en que se anima uno a hacer las cosas y de ahí pues para adelante tengo que tomar la iniciativa y también en Estados Unidos pues es un país que yo conocí gracias a Dios tuve la oportunidad de andar por allá es un país yo no tengo nada que decir yo a Estados Unidos es un país que te abre la puerta si quieres trabajar te da la oportunidad de ser alguien llega uno sin saber ni siquiera el idioma y siendo nada luego luego empiezas a desarrollarte y están las puertas abiertas para el que quiera trabajar muy bonito Estados Unidos tengo mucho que agradecerle nada que decir todo muy bien cuando anduve por allá yo creo que ustedes lo han visto todo el que va a trabajar pues allá es donde ahora sí como decimos donde tira uno los pioncos donde tira uno las pulgas para regresar si uno su tierra ya con un capitalito ha empezado a trabajar pues México los espera Rancho Amigos a toda la raza que anda por allá en Estados Unidos con los brazos abiertos pues el tema de hoy bueno primero quería platicar eso porque pues sentía la necesidad de decírselos el ranchito vamos a meterlo a ver si acomodar al hilo si la lámina da ya se va este se va a llamar el borrego verdad Belén o como mija el borrego el borreguito el borreguito y se ha bonito el toro mija tienes buen ojo mija para escoger becerros el cimentalón cuando andamos un trato donde está el otro esa es la de charrio a ver el cimentalón y Martín y Martín donde anda no se ha visto ahora por ahí para un ratito me la corte pensé comentarle que vas a venir y dije ah de la nada y quería que echáramos algo otro día anda uno de carrera ¿da? así es el trabajo tengo que llegar al rancho todavía a echar de comer y acomodar animales tengo un muchacho ahí que me ayuda pero a los gordos yo les doy con mi mano chula da veces erronas pura genética ¿da bebé? pura genética de primera y mucho trabajo que tiene hacer este ganado y mal pagado la verdad la verdad la gente cree que es lo mismo un ganado comercial a un ganado con líneas de registro y es donde la gente se confunde cree que cuesta lo mismo y es lo mismo y no lo bueno es aparte lo bueno se vende lo bueno se vende por separado así mero no tan chulas las de cerrónas chulas de primera les hace falta un agostadero donde anden a gusto y una ayudadita con comida para que se vayan con todo aquí el ganado se crea muy estresado en los corrales si pero de todas maneras es el ganado que traes afuera si ganado que andaba pasteando sabe andar afuera y todo lo que tienes hambre aquí sabiendo se empinan a tragar un de las sabientes así debe de ser un ganado chiqueado no sirve no no esto está en puertas andada en la barranca te voy a mandar unos videos de donde andan ganado te voy a mandar unos videos de donde andan las madres de todo este ganado allá abajo en el río en las barrancas en las barrancas pura pinche barranca que vean a que vean y se animen a comprar ¿verdad? que vean que compren bueno ¿verdad? bueno bonito y barato bueno bonito y barato y algo que poco ganado tiene mucha rusticidad porque pues fíjate yo no es por nada pero yo pregunté por ahí un camarada que tiene y es lo que yo le digo a veces a la gente es ganado de la misma línea nomás que tiene registro y becerrita de esta no las agarras a menos de 40 mil pesos pero eso a veces la gente no agarra el rollo de lo que está uno hablando que es ganado de genética pura no es ganado comercial ¿verdad? si es que ganado sintético hay ranchos donde de una vaca hay compran unas 10 un lotecillo 10 vaquillas hay medias cruzadas y con un toro ya pintan así ya con un toro pues ya lo que sale ya pinta más mascarillo si pues ya pintan pero no cuando hablamos de líneas de registro ahí nos permite eso exactamente aquí lo que falta nomás es el registro pero ahí están las madres de registro y los padres de registro y hay algunas de inseminación 100% puras 100% puras y podemos registrarla estamos queriendo se puede pero también sale otro billetillo ahí sale lana y la gente no quiere pagar poquito va a querer pagar mucho exactamente pues a veces le busca a la gente se entiende si si le gusta aquí allá nomás si me ha tocado vino un amigo ese amigo vino de vino de Moyagua y le ofrecimos un lotecito y se le hicieron caras y agarró un lotecito las mismas 10 que él pedía o 12 no recuerdo cuantas eran ya le mandó una foto bueno subimos los estados y ya mire su estado y le digo oye güero y que cuánto cuánto te salieron esas me salieron en 24 y ya preñadas todas muy refinaditas que están cruzadas o qué dijo no están limpias y esto y lo otro y le hubiera no es por nada así no pinta el ganado legítimo está muy refinada y es que ya son de líneas que han ido refinando si si como lo acabas de decir unas vaquitas cruzadas le meten todo lo de registro y ya ya quieren vender traza pura y no es así el tirón no la gente se engaña es donde la gente debe de tener cuidado porque eso si se ve en muchos lados si si cierto y es normal pues la gente le busca tener mejor y pues sale un cliente pues le venden eso es normal claro a veces la gente no tiene la la información de donde viene ese ganado se avasan de lo que ven sus ojos para adelante en una compra de esas pues no se puede ver la genética que tienen los animales de para atrás cierto así es con este con el primito que con Hugo vamos aquí a veces hay al llano al llano estaban yendo a las secas no a los piales algo me platicó un día que viene chulada de caballo ahí está también a la orden también se vende también lo vendemos porque bajo una barranca en el que para que eres macho si muy macio ¿cuál sabes tiene? ese tiene 7 años 7 añitos va para 8 ¿aquí nació? no el patrón lo trajo aquí cuando tenía como 14 meses o 15 cuando cayó aquí hace 6 años entonces tiene 7 meses 13 14 meses puede que tenga como 7 años y medio porque sigamos con el amigo Pepe tratando de acomodarlos todos ¿o sea Pepe? que salgan porque están ganadados ¿verdad Pepe? vamos de vaciar los corrales y llenarlos con más ganado vean este que chulo está este de acá da es nomás que cimentalón pura chulada pura cajeta de acá de un rincón del mundo pura cajeta esa de allá como que sí da están bien alegres exactamente grandecita la de aquel lado si salen unas 5 o 6 cebolitos grandes yo creo que sí unos 70 unos 70 unos 80 los cimentas ya están pesados sí ya están pesados esas van a dar unos 370 creo que sí 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 12 11 12 13 14 14 14 16 16 11 12 13 14 18 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 21 22 23 23 23 24 24 24 25 20 21 22 24 22 23 24 32 33 34 24 25 31 31 32 32 32 32 Ahí va, ahí va, ahí va. Algo bien, ¿verdad, Dani? Ahí va, primita. ¿Comer o no comer? Échale, primazo. Mira, ay, pariente. Ay, pariente. Esto es bien de que no se acabe. Sí, primazo. Sí? Todos los días. Ya casi se pone. Pues como pudieron ver, rancho amigos, tuvimos un día muy ocupado, gracias a Dios. Venimos a recoger ese par de toritos sementales. Se van a ir para el lado de Zacatecas la próxima semana. Si todo sale bien, primeramente Dios. Pues aquí sigamos a pura orden, en chinga, gracias a Dios. Una cosa y otra. Para allá y para acá. Pero por lo bueno, caiga. Es lo que nos vamos a llevar cuando nos vayamos. De menos lo trabajado y lo cansado. Pues muy bien, rancho amigos. Imitad a los que sigan suscribiendo a mi canal de YouTube. Estamos como Jorge Ramos para Reveños del Rancho y para Rancho. Suscríbanse, den like y compartan. Y nos vemos en el próximo video. Ah, llegamos al 4. Tres. Tres. Buenas tardes Gracias.